¿Buscas un buen puntaje en el ser bachiller para estudiar la carrera de tus sueños? La forma más cómoda, efectiva y económica de hacerlo es con Cuestionatics.com Solo necesitas una conexión a internet Practica con ejercicios creados por expertos del INEVAL y experimenta cómo sería rendir el examen con nuestros simuladores Además, resuelve las dudas que tengas junto a nuestros profesores Todo desde la comodidad de tu casa Si te pierdes algo, no te preocupes Todas nuestras clases quedan grabadas para que las veas cuando quieras Lo mejor de todo es que ahorras tiempo y dinero Nuestros cursos son 5 veces más económicos que un pre-universitario Pagas una sola vez y obtienes acceso hasta el día del examen sin excepciones ¿Qué esperas? Da clic en Registrarme y empieza a prepararte ahora mismo Aprueba el ser bachiller con nosotros y únete al 90% de nuestros estudiantes que ya han obtenido un puntaje por encima de los 850 puntos Cuestionarix, tu primer paso a la universidad